Un nuevo video en el cual hablaremos sobre unas formas de pasar de tu moneda a otra Utilizando el Exchange KuCoin En este caso veremos como pasar de BTC a USDT, de Bitcoin a Tether De una forma muy sencilla, fácil y rápida Entonces, al estar en sesión en tu página de KuCoin Vamos a ir a dos opciones, ok? Veremos una opción fácil de convertir tus monedas y otra forma avanzada de convertir tus monedas En este caso BTC a USDT Tenemos entonces acá, vamos a derivados Y tenemos entonces todo el resumen de futuros, contratos de margen Pero queremos ir al convertidor, ok? Al convertidor de operaciones, así que vamos a operaciones Y nos va a llevar a esta página en el cual podemos ver que la conversión es bastante simple Y no tenemos que estar tocando en ningunas métricas Podemos ver acá entonces, podemos colocar el número máximo de USDT que tengamos en el momento Y lo vamos a convertir directamente a BTC Y si queremos hacer lo contrario, ok? Pasar desde BTC a USDT Teniendo nuestro BTC en nuestra cuenta Simplemente colocamos el máximo que tengamos Y nos va a convertir en un momento a USDT, ok? Sin necesidad de hacer muchas métricas o trading en este caso Vamos a ver la forma más avanzada y con más detalles para hacer el cambio de criptomoneda Vamos acá a operaciones y damos en trading Recuerden tener sus fondos en la cartera de SPAT Para poder entonces hacer ese trading del BTC Al clicar entonces nos llevará a todas las métricas, ok? Y todo el apartado de trading para poder hacer nuestros cambios de nuestro Bitcoin a USDT En este caso como pueden ver el par tenemos BTC a USDT Y vamos entonces a vender el BTC, ok? Entonces acá colocaríamos el precio de cuánto sería el equivalente, ok? De esos BTC en USDT Ya sea 20, 30, 40 o 100 dólares el caso en el que se refiera Y damos entonces en vender y vamos a dar, vamos a hacer entonces una solicitud de compra En este momento no tengo BTC disponibles en mi cuenta Pero en tal caso de que tuviesen tienen que tenerla en cuenta de trading o en cuenta de SPOT Para poder hacer este proceso Entonces el precio de los BTC que tendrían es el equivalente acá en USDT En cuanto tengamos, por ejemplo pueden ser 100 o más en tal caso De la cantidad que tengamos en ese momento Colocamos nuestra cantidad Y la cantidad se va a ver reflejada acá abajo En la cantidad que equivalga a los BTC que tengamos en nuestra cuenta Y damos vender BTC Al estar con par a USDT se va a vender hacia USDT de forma sencilla Y sin ninguna complicación Y bueno amigos, esas son las dos formas que tenemos para convertir el BTC a USDT Espero que te haya gustado y te funcione este método para hacer trading en KuCoin Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto